No, no, desgraciadamente todo es discusión Y no fue mi culpa, me perdí sin solución Y se suponía que éramos un amor de dos Nunca te importó, nunca Ay tú, tienes que ponerte un pare Ay tú, tienes que ponerte un freno Y dime, cómo lo hacemos Dime, cómo lo hacemos Cómo lo hacemos Que yo estoy comprometido, dime yo a la que quiero Guapara, papara Guapara, papara, papara Guapara, papara Que yo estoy comprometido, dime yo a la que quiero Guapara, papara Repítelo, repítelo Guapara, papara, papara Guapara, papara Que yo estoy comprometido, dime yo a la que quiero Que yo soy primo de Pilar Por eso tengo más en mi casa Bum, más que las derivan, las vengan en el tamal Dos o tres suspiran cuando ha ido a pasar Y hace rato que ya tú perdiste el note Hace rato que ya no tenés ni su La mentira pa' ti siempre fue un deporte Eres como la croqueta, así sin glamour Dile el H Ay, tú Tienes que ponerte un paré Tienes que ponerte un paré Ay, tú Tienes que ponerte un freno Ay, dime Ay, tú Cómo lo hacemos Dime Cómo lo hacemos Ay Cómo lo hacemos Quiero Ya se comenta Por ahí Que están acabándole por ahí Un, dos, tres One, dos, tres Pa' que lo que sube, lo que sube, lo que sube, lo que sube, lo que sube Que tú no ves como yo vengo, que tú no ves como yo vengo Hasta donde, hasta donde, hasta donde Oye mi chino, hasta cuando, hasta cuando Oh, gomba, gomba Guaparapapara, 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 guaparapapara Caminalo, caminalo, caminalo repitivo Guaparapapara, guaparapapara, guaparapapara Acelera y dale majo Uma, la H, dime en los catorce Ay, ay, sube hasta acá arriba pa' que retoce Ah, nos fuimos lejos, nos fuimos lejos Repite y pon que Dale ma'amu, ay, ay dale ma'amu Si nos la agarro subiendo la agarro bajando Guaparapapara, guaparapapara, guaparapara, guaparapapara Guapapapapara Guapapapapapara